no 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 amigos para siempre y hola chavales estamos aquí comentando en un nuevo capítulo de red de redacción 2 y bueno después de esta pequeña introducción de amigos para siempre canción brutal vale la canción a mí me llega ahí el pecho vamos a hacer las misiones más hacer otra misión de de aquí del campamento a ver la nuestra secundaria del leopold vale la del tel guay vamos a ello no 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 amigos para siempre se me ha quedado en la canción vale se me ha quedado a pegar la canción vale mejor no meterse una y no no en una y no una y no 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 y no no nana y no nana y no nana y no nana numbers para siempre amigos para siempre se me ha quedado engancha la canción es una canción preciosa pero es que no puedo de par de contarla Mientras vamos al objetivo Que no tiene que estar lejos Un poquillo creo que sí Que antes lo habíamos visto en el minimapa creo Bueno, en el mapa Pero bueno, no pasa nada Vale, perfecto, estamos aquí en el campamento Vamos a atar al caballo Amigos para siempre Y vamos a ver la misión Amigos para siempre Amigos en los bajos Yo cantando la de Amigos para siempre Y sale la misión Amigos, impresionante No, es que se me ha gustado Me ha quedado la canción ya pegada Dentro de la cabeza Entonces no puedo parar de cantarla Vale, esta misión no la habíamos hecho Esta misión La habíamos hecho Sí Sí, sí, esta misión la habíamos hecho Que nos dan una ganzúa ahora Sí, la habíamos hecho esta misión Pero bueno Si hay que hacerla otra vez Pues se hace otra vez No pasa nada A lo mejor porque no se me guardó Creo Puede ser O a lo mejor es otro tipo de misión No lo sé Es que yo creo que es la misma Sí, efectivamente es la misma No, 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 no Ahora se pondrá a hablar Vale, no hay nada para coger No podemos saludar ni nada Me pregunto yo si se podrá salir, en plan Pues sí Se puede salir, sí, efectivamente Vale Ahora le pagamos Me pregunto, señor Le llamé Arthur, él es uno de nosotros, un compañero de distinción Ok, bueno, este es el momento perfecto, creo que te gustarás este, Josiah Se va a ir hacia el sur del río de la calle, a través de la tierra de agua Gracias, Alden, muchas gracias Si, lo hemos hecho esta misión ya Adiós Si Están tocando Míralo Ostras, tío Vale, la he liado La he liado Estaba tocando con una cuerda, creo, porque no creo que esté tocando con un pelo de bigote Ahora nos dará Nos dará una ganzúa Es que no sé, a mí me parece haber hecho esta misión, a lo mejor lo he soñado o algo, pero no sé, a mí me parece haberla hecho, la verdad Que antes de este hicimos lo de los caballos, lo de los caballos Nos esperamos estaría mucho antes de eso, pero no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé ¿Qué opinas? Bueno, según esto. El loop está ubicado en la potencia de la potencia. En la parte de abajo, voy a poner un pequeño plato. Y tú puedes descargar, abrir la potencia de la potencia y cerrar la que me contigo. ¿Cómo abrir la potencia de la potencia de la potencia? Sin a que te preocupes a alguien abrirla para mí? Esto debe funcionar. ¿Y es bien? ¿Te aseguramos de que el silencio de pronto no se necesaria? Pero, ¿te esperas que tuviera una buena abierta? ¿Esa es la damalina? Oh, muy bien, viejo y muy bien. Claro que si no se va mal, podemos espantar con armas como normalmente. ¡Vamos, muy bien! ¡Vamos, señor! Ahí viene. Ahí está, justo en el tiempo. ¡Vamos! ¡Puede tu dedo hasta que no se vea! Y por favor, dejad esa arma en su holster por una vez. Vale, pues nada. Vale, pues nada. Vale, voy a dar algo al caballi. ¿Qué va aquí? ¿Cómo? Vale, ahora que ya para la... La diligencia se está parando, ¿eh? Voy a esperar a que baje. Vale, ahora vamos a ver el caballi. Vale, ahora tenemos que esperar a que se baje. Esta es la nuestra. Vamos. 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 Perfecto. Vale, vale. Vale, avión nota que se ha caído la tapa, ¿no? Perdonad por el estornudo Vale, perfecto Visita para conseguir una información sobre diligencia Vamos a ver en el mapa dónde está No, 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 no No, 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 no Amigos para siempre Amigos para siempre No habla mucho en nadie En Valentine No hay Ahora nuestro VR Vale, me sale la LS La LS Palpitando Como que necesita hablar conmigo Pero eso como misión secundaria Vamos a hacer esta, la de Jose A Y vamos allá Vamos a ver que se cuenta Jose A Claro, Jose A Ahora está en En la otra casa ¿Os acordáis que cuando robemos los caballos Les robemos a una familia? Ahora faltaría la otra Y por lo que ves se está haciendo Está anocheciendo Y eso no me gusta Porque de noche es como que No sé Es sensación mía que no te puede fiar de nadie Pues nada, estamos yendo para el objetivo Y creo que vamos a llegar Si, si os recordáis la última vez que estuvimos en esta casa Fue para traer el cargamento de alcohol Y al final nos dijeron que Bueno, lo sirviéramos gratis En una taberna Y os hicimos Ok, vale Mucha vigilancia como siempre Vale Vale Muy servicial Nada, eh Muchas gracias No se lo puede saludar 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 Piedad Piedad de casa Muy agradable Muy agradable No se lo puede saludar ¿Vale? ¿Vale a la calle? ¿Aquí? ¿A que? ¿Vale a la calle? Vale, ¿no nos quedamos? Vale, pues parece que no. Pues nada, vamos allá. Vale. Cargamento de licor. Otro más. ¡Vaya! Y se odia a los ricos. ¡Vaya! Uy, me da miedo el plan, ¿eh? Una entrega a lo grande, haremos. Vale, parece que estamos llegando al pueblo ya. Para nosotros lo que nos interesa es ir a la mansión. Sí, ahí la tenemos. ¿No te preocupes de los grays, inglés? ¿Excuse? ¿No te preocupes de los grays? ¿Y en qué sentido? Bueno, ellos te conocen. Eh, quizás estás correcto. ¿Sabes lo que quieres decir? No. 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 ¿No se ponebo? Yo, yo... estaba en esta palestra. En la saluta. ¿Qué estás diciendo? Yo le traigo los alimentos. No eres el trato usual. ¿Quieres un amigo? Voy a la parte. Soy nuevo. Nada malo. He de presidente. He de Donigal. En Irlanda. No querías que lo hagas. Sí. He dicho que no entiendes. Vale, esto es para mirar por los lados. ¡Ojo! Vale, de momento vamos bien. ¿Cómo se ríen? Vale, aquí vemos todas las botellas de licor. Vale, aquí vemos todas las botellas de licor. ¿Vale? Vale, perfecto. ¡Cañadito! Perfecto. ¿Cómo se ríen? Bien. Ya tenemos las cosas listas. Bien. Hay muchas botellas. Aquí es como me siento que debemos de hacer las cosas. Vamos allá. Bien. 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 ¿Qué ha hecho? Vale. No puedo llevar armas. Vale, bien. I'm trying to stay out of trouble. That should do it. Arde, arde. Arde. Eso es, tú silba, tú silba. Arde, arde. 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 Vale, perfecto, no nos ha pillado Y vamos a vertir Perfecto Quedría esta parte de aquí y la grande Vale, lo de la vida Lo tengo que llenar Vale, me tengo que reír con son En el granero Vale, lo que podría hacer es una baja sigilosa No, 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 no Vean aquí Otro menos Perfecto Ven aquí Vamos, vamos Vale, bien Vale 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 Vamos a saquear lo de mientras Vale Vale, muchas gracias Perfecto Wow Wow, son muchas, eh Vamos 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 Perfecto Dios Se la ha llevado, eh Vamos Vamos Perfecto Vamos Vamos Quedaría ese de ahí Quedaría ese de ahí Perfecto Perfecto Vamos 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 Perfecto Uno menos perfecto ostras perfecto vamos a sacar a ver que tiene este, un momentito oh shit vamos, ostras, no se ve nada ah vale, está muerto vale, se está llevando la pasta jaja, vamos ok, te sigo uno menos ok, pues la entrada principal vamos como los grandes vámonos no 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 vale no 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 Y que lo digas. Pues nada, ya habríamos llegado. Perfecto. Vale, voy a dormir un poco. Y vamos a hacer la siguiente misión. Es más que nada para que el ojo muerto se reabastezca el núcleo. Y también para el tema de la vida. Teníamos vida, pero estábamos muy tocados. Perfecto. Vale, voy a venir aquí, que es todo el tema de la munición. Y vamos a coger la munición. Vale, perfecto. Así ya tenemos munición. Por si las moscas... Flechas también cogemos. Nunca nos vienen mal las flechas, la verdad. Vale, habría que rellenar eso. Y ahora el tema de la comida, voy a ver. Vale. Aquí. Vale, perfecto. Y ahora vamos a coger comida. Vale, me pone que no puedo llevar más dulces. Vale, ¿por qué no? Voy a coger una cerveza. Una carta. Vale. Vale. No, no quiero examinar la carta. Me quiero sentar. Ahora sentarme. Bien. Pues bueno, chavales, yo creo que lo voy a dejar aquí. Espero que se les guste este capítulo de Red de Redentión 2 y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Chao. Chao.